Cosas que quizás no sabías sobre los tigres. Los tigres son muy buenos nadadores. Pueden cruzar ríos anchos y nadar distancias de hasta 6 kilómetros. Cada tigre tiene un patrón de rayas único, similar a una huella dactilar humana. A pesar de su tamaño y fuerza, los tigres son cazadores extremadamente sigilosos. Pueden saltar hasta 5 metros de altura y cubrir distancias de 6 hasta 10 metros en un solo salto. Algunos tigres tienen una condición genética llamada leucismo, que causa una falta de pigmentación y los hace parecer blancos. Los tigres tienen la capacidad de imitar los sonidos de otras especies, lo que los convierte en expertos en el arte del engaño durante la caza. Si te ha gustado, asegúrate de darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Nos vemos.